Pero lo más importante en este momento es contrarrestar el efecto que ha tenido esta pandemia en nuestro país y uno de ellos es tratar de detener el estado de infectación de cada uno de los ciudadanos dominicanos y por ende controlar esta diseminación que ha tenido este virus en la República Dominicana, principalmente en nuestra región, la provincia de Duarte, Víctor. Tenemos que hacer un... el estado no está tratando a nosotros igual que en la frontera, que lo que hay es un caso, ¿verdad? Por ahí por... en la frontera lo que hay como dos o tres casos. Nosotros tenemos miles de casos y más de ciento y pico de muertos, ¿verdad? Ah, aquí nosotros tenemos más de 70 muertos. Eso no es lo que digo. Es decir, pasan. Es más, para ser honestos, sobrepasamos la mitad a nivel general. Nosotros tenemos... lo primero es eso, que el estado debe poner una atención principal a la provincia de Duarte. Tienen dos semanas fumigando, haciendo limpieza y eso no ha mejorado en nada la infectación y el ascenso que tiene meteórico las... los... los... los infectados y además los muertos en San Francisco y Más Coroza. Entonces, en base a eso, que tenemos un gran problema, un gran problema, tenemos los dos... los dos principales, los dos, Víctor, que nos tienen que... que tienen que planificar y ponernos a nosotros a la expectativa de qué hacer. ¿Están en contradicción? Por un lado, el ministro de Salud Pública contempla la posibilidad de una cuarentena de 24 horas. La pide prácticamente al día de ayer, donde la gran mayoría de los... de las personas conocedores de este tema se lo están pidiendo hace mucho tiempo a él y al Estado. ayer, ayer, él lo pide y cinco horas después, enérgicamente, dictatorialmente, y lo que más me duele, lo que más no entiendo es con esta frase que dice, el Estado, ante todo, quiero dejar claro que hasta el momento, a la luz de los datos que tenemos, que contamos... que cuentan ellos, el Estado, oye, el gobierno no ha contemplado, ni contempla ampliación de toque de queda de 24 horas. Tenemos ahora un problema. Tenemos un... un gran problema nosotros los ciudadanos. Los... uno, que es el encargado de controlar esta epidemia, que es el Ministerio de Salud Pública, porque el gobierno lo sabe de salud, solo por eso tiene un ministerio, o sea, Montalvo no es médico, ni trabaja en la OPS, ni en la OMS, ni... Nadie lo medina, ni su gente, ni su gabinete, no trabajan, ni conocen lo que es la... el factor... lo que... lo que se... cómo debe de controlarse una epidemia, o cómo debe controlarse un Estado de salud como está ahora. Por eso tienen un ministerio, o sea, tienen un encargado encargado y un grupo de... de secretario y... y en... en todas las áreas para que hagan un... un programa para controlar esto. Y si él, el encargado, el encargado de esto, a quien le estamos haciendo caso todos los días, a las diez y media de la mañana, pide una cosa, y el Estado dice que ellos tienen los datos, o sea, que tenemos ahora... hay un... hay problemas serios. Ahora, Salud Pública, Ministerio de Salud Pública tiene unos datos y el... y el gobierno tiene otros datos para contrarrestar una decisión que te tome el ministerio. El ministerio dice que contempla esto y ellos enérgicamente dicen que tienen los datos suficientes para no hacerlo. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Yo, el día de ayer, cuando oí eso, escribí en mi muro de Facebook, el que me sigue, me sabe que lo escribí, que puse que como nosotros somos conocidos a nivel nacional y mundial, como los huelgueros, como la gente que paraliza el... San Francisco de la República y la región, hasta por una semana, yo puse en mi muro que adónde están los grupos populares para que organicemos no un paro, una huelga de 72 horas, que organicemos un 24 horas de cuarentena, de tres días, organizado por las organizaciones populares y la Fuerza Viva de San Francisco de Macorís, porque si ellos no quieren hacer nada por nosotros, vamos a hacerlo nosotros. Nosotros los macorizanos se han caracterizado por hacer sus propias leyes y hacer crecer su región en base a decisiones propias. Con esa decisión nos beneficiaríamos todos y beneficiaríamos a las propias autoridades. Claro, le ayudaríamos. Una de las cosas serios que a mí me preocupa, en adición a eso que tú estás diciendo, y es que vuelvan a resurgir dentro de esta situación los temas políticos, porque esto puede chocar con intentar, como se ha intentado hacer, politizar esta situación de esta pandemia que vive el mundo y que nosotros... No, que se ha hecho de manera magistral. De manera... De manera... Esa parte a mí me preocupa grandemente porque eso, como te decía ayer, eso puede distraer a los actores principales que están llamados a, de alguna manera, seguir intentando resolver y detener esta pandemia. Esos temas políticos que, como digo, no se pueden dejar mal, porque este país debe seguir y la parte política es importante, pero en este momento no creo que sea primordial el tema político. No, no. Mayo. Las elecciones que estaban previstas no se puede en mayo, no se puede en julio. No se puede, no, no. Es el que... Hasta que se pueda. Claro, entonces, yo creo que no hay que apresurarse. Yo creo que decía ayer que lo más importante ante esta situación es lograr hacer partidas. Entonces, si nosotros ahora cogemos el tema político y ahorita vamos a analizar eso con nuestro amigo Antigua, si cogemos ahora el tema político, definitivamente que esto va a desviar la atención de esta situación que de hecho, tal vez consciente o inconsciente, se ha intentado desviar para no crear pánico. Pero no es pánico en el país, es un pánico que hay en el mundo porque tenemos que estar conscientes que no solamente la República Dominicana, nosotros estamos siendo afectados por la condición como país pobre que tenemos. Donde yo decía ya aquí hasta una patera que le dé a 10 o 15 personas al mismo tiempo es incontrolable por la vulnerabilidad de nuestro sistema sanitario que tenemos y como país pobre. Entonces, no vamos a dejar que la política, que los temas políticos permitan que se desvíe la tensión ante esta situación que vive el mundo y de manera directa nuestro país. Eso, Sergio Romero, a mí me preocupa grandemente. Ojalá, este tema político sin dejarlo armar entonces trate de manera sin prestarle la debida más atención al tema político que al tema de la pandemia que está afeitando a los señores. Ciento y pico de muertos en este país. Para que lo sepan. Es muy corto. Entonces, eso es preocupante. Yo creo, mira, que traer a colación ahora este tema político que puede, porque esto es un país que de política y pelota sabe todo el mundo. Entonces, cuando se toca este tema y comienza a desviarse la tensión. ¿Cuál debe ser la tensión, Sergio Romero, de las autoridades? Y debo resaltar, es el papel en este momento que está haciendo con la carencia y las dificultades que tiene este grupo, por ejemplo, que surgió en San Francisco de Macri. Fuerza Viva de Duarte. Un grupo de hombres y mujeres que se han entregado en cuerpo y alma exponiendo ellos su vida para extender la mano a las personas que lo necesitan. Ellos están enfocados en eso. Ojalá y que sean así y el tema político en ningún momento pueda mermar ni detener ni distraerlo. Mira, Víctor, históricamente. Para concluir, ese debe ser el papel que deben hacer las autoridades de los que están ligados y con el compromiso y la responsabilidad de seguir trabajando para evitar la propagación de este virus que está afectando todo el planeta Tierra. Mira, Víctor, la historia no ha dado todo el tiempo la razón en cuanto a estos temas de crisis. La gran mayoría de estos temas que se han dado durante toda la historia, el papel político siempre ha jugado su rol y su rol principal no es solucionar el problema, sino sacar provecho a la situación. Eso es lo primero. Lo segundo es que siempre que esto sucede, quienes tienen que tomar el saldo por el mango, quienes hacen las modificaciones son los ciudadanos y son el pueblo. El pueblo que tiene el papel, tiene la mano, así como hicimos una plaza de la bandera, así como hicimos muchísimas cosas en estos últimos días, vamos a coger nosotros. Entonces, como ya nuestras autoridades no saben hacer unas elecciones, no saben hacer nada, nosotros vamos a tomar el saldo por el mango y modificamos y cambiamos los resultados. Así mismo lo tenemos que hacer nosotros en esta situación, porque es una situación de salud y una situación de vida. Víctor, ¿cómo va a ser que estas dos personas entren en contradicción cuando solamente ayer aparecieron 328 casos nuevos registrados, Víctor? Registrados. Ponle un 25, un 30, un 40% más que no están diagnosticados porque no se les ha hecho la prueba. Súmale eso, esos 328. O sea, que solamente en un día, si tú le calculas eso con el déficit de prueba que hay, con el diagnóstico que se te acaban de decir, fácilmente en menos de 24 horas que hay 500 y 600 infectados cada 24 horas. Entonces, ¿qué tenemos con nosotros que hacer como ciudadanos? Y vuelvo y los repito, Macorís, nosotros, como alegremente siempre hacíamos huelga de 72 horas, Lomo Negro, la fuerza, ¿Qué? La fuerza...